Hola chicos y yo estoy aquí como todos los viernes mostrándoles lugares con historia y mucho encanto y antes de descubrirle a dónde me he venido hoy los invito a que se suscriban a mi canal Mundo Cotidiano y que le den clic a la campanita para recibir una alerta cuando suba un nuevo contenido y dicho esto, yo sigo recorriendo pueblos en los alrededores de la capital española esta vez me he venido a otro pueblo medieval ubicado en el sureste de Madrid se trata de Chinchón, acompáñenme este pequeño pueblo de unos 5.000 habitantes se ha convertido en una de las excursiones favoritas para los que buscan escapar de la rutina de la capital fue fundada por los árabes en el siglo VI y estuvo bajo dominación musulmana tres siglos y medio ¿Qué cosas debes hacer cuando vienes a Chinchón, uno de los pueblos más bonitos de Madrid? Pues lo primero, conocer uno de sus atractivos principales, la Plaza Mayor es el lugar donde se focaliza el mayor interés turístico uno, porque es donde se encuentran la mayoría de los restaurantes y terrazas para comer o tomar algo y dos, porque es el escenario donde se celebran las fiestas de Chinchón como el mercado medieval a finales de febrero o convertirse en una plaza de toros en las fiestas patronales a mediados de agosto Esta plaza de origen medieval tiene varios accesos y la caracteriza a su más de 200 balcones con barandillas de color verde cabe destacar que aquí se encuentra la oficina de turismo, así como también el ayuntamiento Atravesando uno de los arcos de la Plaza Mayor te encuentras la Torre del Reloj representación de lo que fue la iglesia más antigua de Chinchón Nuestra Señora de Gracia del siglo XIV la cual fue destruida durante la Guerra de la Independencia Algo muy curioso es que Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre y les explico el porqué Al lado de la Torre del Reloj se encuentra la Parroquia de la Asunción que es una iglesia pero sin campanario ya que se construyó como capilla para los condes de Chinchón por lo que al no tener la necesidad de llamada al culto para el resto de la población no tenía sentido ese campanario Otra de las paradas obligadas que tienes que hacer es a su castillo que aunque no se puede entrar a su interior porque actualmente es propiedad privada tiene mucha historia desde su construcción Se construyó en el siglo XV y fue destruido en el año 1520 por un ataque Al cabo del tiempo los condes de Chinchón lo reconstruyen en sus bases iniciales El último uso fue en el siglo XX como una fábrica de licores y hoy día no se realiza ningún tipo de actividades Algo que debo mencionarles es que todo el pueblo es de calles empedradas por lo que les recomiendo irse con zapatos cómodos y si llevan niños, cuidado con los carros de paseo Y desde uno de los pueblos más bonitos de España me despido esperando que les haya gustado este vídeo y si es así regálenme un like Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes Cuídense mucho Chao, chao 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 Chao, 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 chao Gracias por ver el video.